¿Quieres tú saber cocinar? ¿Quién me va a preguntar, señor gastrónomo, que usted quiere saber? ¿Qué vamos a hacer este martes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué a este martes, señores, la chef del mandil le va a preparar, usted sabe qué? Un bacalao gratinado con yuca. ¿Usted quiere ver cómo la chef del mandil prepara esto? Vea este martes en Saber del Sabor por CDN a las 11. Solo tú, yo no. Yuca, con el señor gastrónomo, con el señor gastrónomo, siempre, como la sopa. De bacalao, cuando me prepara.